¿Qué te parece actuar en cine? Acá estuviste en una película de acción de corte internacional, ¿te gustaría seguir haciendo ese tipo de películas? Me encantaría. Tú también nombraste Shangai. Sí. Sí, que también fue, para mí, fue bien entretenido Shangai, como encontrarme con Antonio Bandera. Yo grabábamos harto con Antonio Bandera y yo siempre cuento la anécdota como... Bueno, mi personaje también, claro, eran personajes menores, digamos, no eran los protagonistas de la... Pero me tocó en un momento estar en el... vivir toda una jornada, dos jornadas, creo, en el Canelillo, donde grabábamos con Antonio. Y nada, sentir que estos personajes de Hollywood, ¿no? De repente están como contigo en primera posición en el set. Y los dos escondidos detrás de una roca, ¿me entendís? Con Antonio Bandera aquí y todo el elenco así como... ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahora vamos! ¡Ok! ¡Action! Y salíamos, ¿cachai? Como que entonces es como lo mismo que uno hace acá en la teleserie o en la película X que te invitan a grabar con aquí, con actores chilenos. Ahora está ahí con Antonio Bandera y era uno más de nosotros y eso fue muy rico sentirlo, ¿no? Sentir que finalmente hay como un lenguaje internacional de esto, de ser actor y de grabar, del audiovisual, ¿no? Y eso para mí fue muy entretenido y lo mismo me pasó con Sayempo. Pude compartir con varios... había gente de la Casa de Papel, ¿cachai? Como de... estaba Enrique Arce, que con él tuvimos muy buenas amigas, también me fue a ver al teatro. Muy buena persona él, muy tela. Estaba, bueno, Jorge López, que es de acá, de Chile, de la casa, ¿no? Jorge también un campeón, un tema, un tela también, poder convivir con él, compartir con él. Son experiencias que también uno agradece mucho, como esta sensación internacional, ¿no?